Hola, soy el doctor Oriol Bernetta. Hoy vamos a hablar sobre los rellenos con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que es constituyente principal de la piel de los seres humanos y también de todos los animales. Es la sustancia responsable de acumular agua, de mantener la tersura, de mantener el grosor de la piel. Esta sustancia nosotros la podemos inyectar directamente debajo de una arruga y vamos a conseguir levantar esa arruga. Es una sustancia que nos va a captar mucha agua y va a darnos un resultado muy natural a la hora de rellenar cualquier tipo de arruga profunda. Las arrugas más adecuadas para rellenar con ácido hialurónico son las del tercio medio y tercio inferior de la cara, las que quedan alrededor de lo que es la boca. Con este ácido hialurónico además también podemos rejuvenecer los labios, podemos aumentar el grosor de los labios, podemos aumentar la hidratación de los labios sin ni siquiera tener que conseguir un aumento importante de los mismos y podemos incluso aumentar volúmenes de los pómulos o de otras zonas de la cara que nos interese aumentar. Pero principalmente sus cualidades de captar agua y de mantener este agua durante mucho tiempo son ideales para realizar rellenos de arrugas, ya digo, del tercio inferior de la cara, del tercio medio y a veces si tenemos arrugas muy marcadas en la frente, aunque para las arrugas de la frente es más adecuado al botox, el ácido hialurónico también puede tener un papel para rellenar alguna de estas arruguitas. ¿Qué duración tiene el ácido hialurónico debajo de la piel? Tiene una duración entre 6, 8, 9 meses dependiendo de la paciente. En pacientes fumadoras dura menos y en pacientes no fumadoras puede aguantar hasta 8, 9 meses sin ningún problema. El efecto siempre es muy natural, es una sustancia que se degrada de forma natural, no nos va a dar problemas de grumos ni de aplmazamiento y el inconveniente que tiene de que se tiene que repetir el tratamiento cada 6, 7, 8 meses en realidad también es la mayor ventaja que tenemos con el ácido hialurónico. Es una sustancia que nunca se va a rechazar. Sabemos que como mucho la piel la va a degradar de forma natural en 6 meses y eso es un plus de seguridad que es muy importante a la hora de someternos a un tratamiento de medicina estética. El ácido hialurónico es una sustancia que es igual para todos los seres humanos y igual para todos los animales, con lo cual no nos va a producir nunca reacciones de alergia, reacciones de rechazo porque nuestro cuerpo ya lo fabrica y lo degrada de forma totalmente natural. Estamos frente quizás al mejor material de relleno que podemos encontrarnos para cualquier tipo de necesidad como por ejemplo para las arrugas.